Aquí tengo una lata con un poquito de agua que puesta a calentar, está hirviendo, está pasando a gas y los gases se expanden. Lo voy a poner en esta bandeja donde tengo agua fría, a ver lo que ocurre. Bueno, como podéis ver se ha comprimido la lata, ¿por qué? Porque al enfriarla tan rápido el gas ha pasado a líquido y ocupa menos espacio, la presión de dentro disminuye y la presión de fuera es mayor y es la culpable de que la lata se aplaste. Esto se llama implosionar.